Hola amigos del canal Descubre con Erika, el día de hoy vamos a aprender a hacer un arreglo floral que les sirve de centro de mesa para sus reuniones o también para que lo puedan regalar a algún familiar que esté de cumpleaños o en un día especial. Les voy a mostrar los materiales con los cuales lo vamos a diseñar. Como pueden ver aquí tenemos 24 rosas, vamos a necesitar también una base, en este caso voy a usar una base de madera y un oasis o espuma floral que en este caso ya ha sido remojada durante varias horas y durante toda la noche se dejó secando. Como ven ya no moja pero está húmeda. Vamos a utilizar un globo de feliz cumpleaños con base, con soporte, una tijera, vamos a utilizar gixofilias y tres paquetitos de rusco para hacer el follaje del rato. Para que el video sea más fácil y práctico les voy a mostrar como vamos a ir colocando las rosas a través de fotos y así ustedes puedan en casa practicar. ¡Suscríbete al canal! Amigos, entonces aquí está el hermoso ramo, centro de mesa. Espero que les sirva para que lo puedan hacer en sus hogares y dárselo a sus seres queridos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!